Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a todos. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Altísimo Dios, el guía de nuestro Señor Jesucristo, guíe nuestros pensamientos, le dé dirección a nuestras vidas para que ellas puedan servirlo aquí en la tierra hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nosotros hemos hablado sobre los nacidos de la carne. Los nacidos de la carne no entienden a los nacidos del Espíritu Santo. Los nacidos de la carne, ellos, lamentablemente, son carne. Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era una especie de arzobispo. Era un hombre muy importante, muy influente, muy rico. Un hombre con vasto conocimiento teológico de la Torá, de los profetas. Él era un hombre perfecto a los ojos humanos, a los ojos de la carne, de los nacidos de la carne. Un hombre, un hombre santísimo, porque él conocía muy bien la ley de Moisés. Los mandamientos, los profetas, los salmos. Solo que cuando él se encontró con Jesús, él no entendió el lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Nicodemo, a pesar de ser una persona muy importante en la comunidad judaica, en los religiosos judíos, él era el principal, príncipe entre los judíos, es decir, uno de los principales, respetado, etc. Y él era un hombre sincero. A pesar de todo eso, él era un nacido de la carne. Él era un nacido de la carne. Y él no entendía el lenguaje de Jesús, que fue nacido del Espíritu Santo. Así también son las personas en este mundo. Usted puede tener muchos conocimientos teológicos. Usted puede ser perfecta en los conocimientos que el mundo nos ha dado. Pero, si usted no nació del Espíritu, usted es carne. Y por ser carne, usted no entiende las cosas del Espíritu. Pero quien nace del Espíritu, entiende, comprende a los que son nacidos de la carne. Porque un día fueron carne. Yo ya fui carne. Yo sé lo que es ser carne. Pero hoy soy Espíritu. Jesús no nació de la carne. Él nació del Espíritu Santo. Desde el vientre de María. Entonces, Jesús hablaba con Nicodemo, que era un prefecto, un instructor, un maestro de la religión. Jesús hablaba con él, y él no entendía nada. La conversación de Jesús, el discurso de Jesús, no era comprendido. Jesús dijo, mira Nicodemo, yo te digo que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podía ver? Porque el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es físico. No es como el reino de Israel, los reinos de este mundo. El reino de Dios es espiritual, y solamente los que son nacidos del Espíritu Santo pueden ver el reino de Dios. y más. Después Jesús dijo, Jesús le dijo así, Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo cayó en confusión. Él se perturbó, pero, ¿cómo, Señor? Ahí él dijo, ¿cómo yo? Él no dijo yo, sino, ¿cómo una persona? Él se estaba refiriendo a sí mismo. Una persona ya de edad puede volver al vientre de su madre y nacer nuevamente. ¿Cómo es que eso es posible? Ni aunque fuera recién nacido, podría volver al vientre materno. Cuanto más a la edad de él. Pero, pobre, al ser carne, él entendía de la forma como oía. La persona que nace de la carne es débil. Ese es el problema de las personas que nacen de la carne. Ese es el problema del mundo. Las personas de la carne no entienden nada de las cosas del Espíritu. Son ciegas. Son ignorantes. Son completamente apagadas. Neutralizadas. Frente a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son nacidos de la carne. Usted sabe, la carne es débil. Usted no sabe que la carne es débil. Así es, la carne es débil. Cuando la persona nace de la carne, ella es débil. Y todos nosotros nacemos de la carne. Hasta el día en que tenemos un encuentro con Dios. Y en la persona del Espíritu Santo somos generados espíritus. Es decir, yo voy a explicarles a ustedes. En mi caso, por ejemplo, yo era nacido de la carne. hasta que el Espíritu Santo me convenció de mis pecados. Porque yo creía que no era tan pecador como realmente lo era. Y una vez convenciéndome de mis pecados, yo quedé desesperado. Yo me arrepentí de mis pecados. dije, ¿cómo puedo salvarme? Y entonces, el Espíritu Santo me mostró a Jesús, su Hijo, que murió por mis pecados. Y entonces, yo me lancé a los pies de mi Señor. Y entonces, Él me salvó. me libró de aquel peso del infierno de los pecados. A partir de aquel momento, yo entré en paz con Dios y sobre todo conmigo mismo. Yo entré en paz. Es decir, yo nací de nuevo. Yo fui generado no de la filosofía de la religiosidad. No. Yo fui generado del Espíritu Santo. Eso sucedió conmigo. Y desde aquel momento, yo no quería hacer otra cosa, sino llevar a las otras personas, como usted que me está viendo en este momento, aquello que Dios me había dado. Yo solo quiero darle a usted aquello que Dios me dio. Todo lo que Dios me ha dado, lo he pasado, transmitido, transferido. He buscado transferírselo a otras personas. Ahora, ¿quién cree va a ser bendecido? No tengo dudas. Pero, ¿quién no cree va a quedarse atrás? Va a continuar siendo carne. Y ahora, vea, amiga y amigo, usted sabe, usted está cansado de saber que la carne es débil. Por ejemplo, una persona, usted está queriendo hacer el ayuno de Daniel, pero en un determinado momento, usted se resbala y cae. Ah, caramba, yo no tenía que hacer eso. ¿Por qué? Porque usted aún está en la carne. Usted está en la carne, usted nació de la carne, usted aún no fue generado o generada por el Espíritu Santo. Pero usted está en el proceso de búsqueda, usted está en la lucha, la carne viene, se mete, y etcétera, y usted cae. Pero si usted persevera, si usted continúa luchando contra ese deseo de la carne, negando su carne, entonces, Dios, viendo su esfuerzo, esto es importante, a veces, usted es débil, usted es débil, pero Dios ve el esfuerzo, el empeño que usted pone para alcanzar la nueva naturaleza, la naturaleza divina, que es el Espíritu. Entonces, Él viene sobre usted. Pero eso no le sucede a todos indistintamente, aleatoriamente, no, eso le sucede a aquellos que tienen sed. Yo quiero la verdad, yo tengo sed de conocer a Dios, porque no es justo que usted, por ejemplo, que está viéndome en este momento, usted tiene conocimiento técnico, teórico, de lo que sucedió en el pasado, de la historia de Jesús, de la historia de Israel, usted tiene un vasto conocimiento de esto, pero usted no conoce a Dios, usted no conoce a Jesús, y cómo es que usted puede ser testigo de Jesús si no lo conoce. No es verdad, Dios sabe esto, pero cuando usted comienza a indagar y asimilar esa idea, no, yo no puedo vivir sin conocerte, yo tengo que conocerte, esa es la sed que el Espíritu Santo le está dando, él está abriendo su mente, haciendo que usted entienda la razón del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, para revelarle a usted aquello que debe saber para que así usted pueda tomar actitudes que lo hagan una nueva criatura. Entonces, amiga y amigo, el nacido de la carne es carne, y quien es nacido de la carne no entiende a quien es nacido del Espíritu. Usted ve, por ejemplo, cuántas personas, cuánto odio que nosotros fuimos víctimas, de cuánto odio hemos sido víctimas, odio de envidia, odio por ver el trabajo de la Iglesia Universal desarrollándose en todo el planeta, cuánto odio suscitamos contra nosotros. Claro, yo no podría esperar de los nacidos de la carne, flores, o una alfombra roja, no. Yo solo pude esperar eso, odio, venganza, injusticia, calumnias, difamaciones, me llaman de ladrón, de aprovechador, de eso, de aquello, de lo otro, pero los perros ladran y las caravanas continúan pasando. Y cuando yo hablo así, yo sé que los nacidos de la carne que me odian se quedan con más rabia aún, pero, ¿qué voy a hacer? Eso es un hecho, mi querido, mi querida amiga, eso es una realidad. Cuando usted nazca, si usted nace del Espíritu Santo, entonces, usted me va a entender, ahí pasará por el mismo proceso que yo también he pasado. Pero eso le sucedió a nuestro Señor Jesús. Todo eso que pasamos aquí, en la tierra, Él lo sufrió, y Él gimió mucho más que toda la humanidad pasada, presente y futura. Ha gemido por todo este mundo, porque Él agarró sobre sí toda la maldición del ser humano. Él agarró para sí y no tenía culpa de nada. Un inocente agarró todos los pecados de la humanidad. Ahora, ¿quién es beneficiado por eso? Aquellos que creen. Y aquellos que creen obedecen. Esa es la realidad. Entonces, ¿quién es nacido de la carne? Es frágil, es débil, es corrupto, es corruptible, es una persona que, yo diría, tiene una naturaleza corrupta. La naturaleza es corrupta por naturaleza. No son solo muchos políticos los que son corruptos. Hay también personas que no son políticas, que son corruptas. Entonces, esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre nacido del hombre, de la carne que ha generado carne, pero la naturaleza del espíritu es vida, es paz, es fuerza. El nacido de la carne no tiene poder, no tiene el poder de la fe para cambiar la situación. El nacido de la carne tiene el poder de la duda, del miedo, del pavor. Él carga dentro de sí el nacido de la carne. Él es tan débil, tan débil, tan débil, que antes de ser derribado, masacrado, aplastado por el mundo, él comienza a aplastar a los demás. Eso es lo que sucede en las escuelas, las personas que hacen bullying. Ellas les hacen bullying a otras personas, a los otros niños, porque tienen miedo. Ellas son miedosas. Entonces, ellas antes de sufrir bullying, quieren imponerles bullying a los demás. Es decir, ellas derraman lo que está dentro de ellas, que es la debilidad. Entonces, quien es nacido de la carne es carne, es carne, pura carne. Es débil, es miedoso, es cobarde, es corrupto, es todo lo que nos sirve, porque la carne es débil. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne es carne. No hay forma. Puede ser un religioso, puede ser un maestro de la religión, pero es nacido de la carne. Continúa siendo carne con las mismas intenciones, con los mismos pecados de los otros que no son religiosos. Entonces, amiga, por eso Jesús llegó a la conclusión y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, continuarás siendo frágil, débil, tú continuarás siendo lo que eres y nadie puede cambiar eso, tienes que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, ese proceso del nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo quien lo da y solo lo da para quien tiene sed, para quien quiere. si usted tiene sed de recibir el Espíritu Santo para ser una nueva criatura, yo quiero cambiar mi vida, no acepto esta vida, quiero cambiarla, mi Dios, quiero nacer de nuevo, quiero una nueva chance. Si usted tiene esa sed, es el Espíritu Santo quien se está moviendo ya dentro de usted, es Él quien está suscitando esa sed, esa hambre y usted puede tener certeza, Él va a visitarla, va a visitarlo y usted va a nacer de nuevo y usted va a dejar de ser lo que era para ser una persona espíritu o espiritual con la naturaleza divina. Mañana estaremos hablando más respecto a esto porque el tema es muy largo, vasto, rico, pero necesita ser digerido poco a poco, si no, las personas tienen indigestión. indigestión. Que Dios los bendiga a todos. Si usted quiere nacer de nuevo, haga eso este miércoles, la noche del alma, a las seis de la tarde en todas las iglesias universales del reino de Dios en Brasil, como es siete de septiembre, feriado, entonces, la reunión de las ocho va a ser a las seis de la tarde, al caer de la tarde, al caer de la tarde. Usted es nuestro invitado. Cualquier iglesia universal, en el templo de Salomón y también allá en Brasilia, en el suelo sagrado, también lo mismo, a las seis de la tarde. Usted es nuestro invitado. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.